El pueblo lo demostraba El nave reportó todo lo que le habría hecho Que con piezas machacaron Al ternoble de su cuerpo Que entreguería el avión Aunque muriera por eso La torre de control Todo aquello se grababa Oía gritos de terror De tres hombres que lloraban Al pirano se reía Que todos los amenazaban El delirte y los soldados La asunción se arrepentía Torturado la buena yo Pienso que no lo sabía En el avión de la muerte Se subieron a la perdida El delirte le decía Mi mujer me está esperando Al pirano contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará tirando Y el nave reportó Todo lo que le habría hecho Que con piezas machacaron Que con piezas machacaron Al ternoble de su cuerpo Que con piezas machacaron Que con piezas machacaron Que con piezas machacaron Camaradas machacaron Camaradas de aviación Y después ayer en el cerro Se estrenó con el avión Fue Chihuahua y Cigarón El recuerdo y el recuerdo ¡Fue Chihuahua y Cigarón!